Bueno, escucha usted, es el responsable de más de 3 mil asesinatos brutales en Colombia. Mano derecha de Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos del mundo en su momento. Hablamos de Popeye, el sicario de Pablo Escobar, quien después de estar luchando varios meses contra un cáncer de esófago, perdió la vida precisamente hoy a las 5 con 30 minutos de la mañana. John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como alias Popeye, murió en el Instituto Nacional de Cancerología allá en Colombia. Estamos hablando de una pérdida para el narcotráfico. Observe, la que usted ve en círculo era la imagen cuando él salía de prisión, se recuerda a usted después de haber estado más de 20 años en prisión, o 25 años, y véalo cómo la enfermedad, cómo el cáncer lo llevó a poderse deteriorar en cuestión de días, alias Popeye. Así estaba, perdió peso, perdía sus defensas, ya estaba solo en cama, ya no hablaba, no comía. El cáncer lo mató en un par de meses, un cáncer de esófago. Así murió John Jairo Velázquez, alias Popeye, jefe de sicario de Pablo Escobar, el narcotraficante más poderoso del mundo. También en su momento se le atribuyó más de 3.600 asesinatos de manera brutal. Y vea, acá era una notificación, se recuerda usted que él, primero, pues había salido, había recuperado su libertad, posteriormente también fue nuevamente procesado por las fiscalías de Colombia, por los asesinatos y su vinculación al narcotráfico, y era así cuando él ingresaba de un centro hospitalario, vea usted, custodiado por la seguridad colombiana. Pero ya llevaba varios días de conocer de su estado de salud una enfermedad que le sorprendió al momento de recuperar su libertad. Es decir, cuando estuvo en la cárcel, jamás se imaginó que iba a padecer de esto. Cuando él sale, cuando recobra su libertad, después de haber cumplido condena dentro del penal, empieza a padecer de quebrados de salud y le diagnostican cáncer de esófago, el cual, después del 31 de diciembre, escuche usted, el 31 de diciembre del año 2019, era hospitalizado, llevado de la cárcel hacia un hospital, para poder de esa manera tratarse el cáncer de esófago, lo cual lo mató en un par de días. Por ser usted, esta es una de las fotografías más recientes de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, capturado de nuevo el 25 de mayo del año 2018, sindicado por los delitos de concierto para delinquir y extorsión, aparte asesinato. Jefe de sicarios de Pablo Escobar, que se encontraba detenido por estar presuntamente vinculado con bandas criminales. Es decir, al salir y recobrar su libertad, vuelve nuevamente al camino del mal. Él estuvo bajo el cuidado del Instituto Nacional de Cacerología durante estos días, fue intervenido por cáncer de estómago, que presentaba desde hace varios meses, además con el objeto o el objetivo de combatir la enfermedad, fue sometido a varias quimioterapias y radioterapias, lo cual fueron de alguna manera desvaneciendo las esperanzas de vida, al perder poco a poco sus defensas. Hoy, pues Colombia conoce de su muerte a las 5 con 30 minutos, alias Popeye, el causante, el responsable de detonaciones de bombas, asesinato de funcionarios, oficiales de la DEA, civiles, niños, mujeres, hombres en Colombia. Acá está, vea usted, estas son algunas fotografías, junto a Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Acá una de sus fotografías, cuando recobraba su libertad, ¿se recordará usted de esto? Ganó fama en un par de días, mucha gente ignoraba quién era Popeye, conocían en los años 80, sí, a Yonjairo, alias Popeye, por su criminalidad. Pero años después de su condena, la gente ignoraba quién era Popeye. Tal vez su padre o su madre se recordarán de él, pero vea usted, este hombre generó pánico en Colombia, generó pánico en Sudamérica. Tenía a los agentes de la DEA prácticamente tras de él durante años. Alias Popeye, muere a las 5 con 30 minutos esta mañana por cáncer de estómago. Acá está, vea usted, esta es la última fotografía, esta es la más reciente, desde la cama del hospital, hoy a las 5.30 de la mañana, cuando él finalmente perdía la batalla contra el cáncer. Alias Popeye murió a las 5 con 30 minutos. El 31 de diciembre del año 2019 fue ingresado a este hospital, sometido a varias quimioterapias, radioterapias, para poder contrarrestar los efectos del cáncer, lamentablemente no logró superarlo. Murió en menos de 30 días. Muere este personaje vinculado, mano derecha de Pablo Escobar, vinculado al narcotráfico transnacional, al sicariato. Se podría decir que es reconocido en Latinoamérica como el padre del sicariato. Es decir, en Colombia en los años 80, iniciaba él a entrenar a sicarios en motocicleta, quienes mataban funcionarios, civiles, gentes federales. Y fue así como agarró fama de ser uno de los jefes de sicario. Escuchemos parte de algunas declaraciones que dio en su momento al recobrar su libertad después de más de 25 años de estar en príncipe. Ni la iglesia, no, no, esto es mafia. Usted cometió un error y se muere, hijueputa. Mira, acá usted ve la ciudad de Medellín, vean. Esta ciudad tiene mucha historia, tiene sangre, tiene pasión, tiene emoción, el clima aquí es perfecto. Es como una mujer hermosa. Y el patrón le dio 500 mil dólares con el compromiso de que no le enseñara a nadie más. Y le enseñó el cartel de Cali, porque él tenía contacto con el cartel de Cali también. Nosotros bajamos, vamos allá a la casa del patrón, al edificio Mónaco, se saca Manuela, se saca Juan Pablo y a Doña Tata, y realmente a la niña no le pasó absolutamente nada, a la familia solamente le cayó la estructura de yeso del edificio y se quebraron los vidrios, pues no pasó absolutamente nada. El escándalo fue una cosa de loco, una cosa brutal. Y llegó el gobernador de Antioquia a la época, el alcalde, la policía. Hubo muchísimo problema, pues, todo el mundo sabía que colocarle un carro bomba al edificio de Pablo Escobar significaba guerra y atacaron a su familia. Y se sabía que era el cartel de Cali. La guerra se iba a recrudecer muchísimo más. El patrón estaba tranquilo. Al patrón, ¿qué le preocupaba? Que estuvieran bien Manuela, Juan Pablo y Doña Tata. Después de eso, los daños materiales no le importaban. Estaba tranquilo y nos reunió a todos. Reunió las cabezas. La noche fue larga, porque toda la noche hubo reuniones. Y se dio la orden de empezar a colocarle bombas a la droga de la rebaja. Y se dio la orden de arreciar la guerra en contra del cartel de Cali. Pero no pasó de ahí. El patrón mantuvo el control todo el tiempo. El patrón era un hombre de hierro. Si usted escucha las declaraciones severas, claras, crudas, si usted lo quiere ver así. Por orden de Pablo Escobar, él decapitaba, asesinaba, quemaba vivas a las personas. Él es la responsable de 3.600 muertes brutales. En Bogotá, en Colombia, muere a los 54 años de edad en el Instituto Nacional de Cacerología por un cáncer de estómago. La enrugada de este jueves y finalmente pierde la vida. Popeye, la mano derecha del narcotraficante Pablo Escobar, que es muy escuchado ya en las series de televisión actualmente, muere. Considerado el padre y también creador del sicariato en Latinoamérica. Jefe de sicario de Pablo Escobar.